En un duelo de amargos desconsuelos Estamos empeñados vida mía Tus armas son las dudas y las celas Las mías, las franquezas y la alegría Me estás constantemente avasallando No cantes, no querrías, puntes serio Y siempre terminamos carizando Pues yo quieras o no Soy una feria, soy una feria, soy una feria Si sabes de verdad que yo te quiero Alegra mala vida compañero Y déjate de pena y miseria Orviate de negro sin sabores Y viste tu bandera de code Pues yo quieras o no Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria Si sabes de verdad que yo te quiero Alegra mala vida compañero Y déjate de pena y miseria Orviate de negro sin sabores Y viste tu bandera de code Pues yo quieras o no Soy una feria, soy una feria 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 Soy una feria Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria